¿Viste el último nieto que encontró? ¿La Carlotto? ¿Pibe de 40 años? Bueno, pero eso es un... No, se te va la comisura. No, no se me va la comisura. No, 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 no. No puede ser una cosa muy sensible. Sí, yo lo digo, eso no me parece nada sensible. No, a mí me parece sensible. A mí sí, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo, y te lo juro, yo sé que es sensible, y también me meto porque no me importa. Yo quiero tener la verdad de todo. Porque si no, de lo contrario... Pero recuperaron un nieto. ¿El último señor? ¿El último señor? Y sí, es un nieto recuperado. ¿Está seguro? Bueno, es lo que me... Quiero saber, quiero estar seguro de todos los nietos. Quiero estar seguro de todo. Porque la forma que hablan en realidad no hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos. Están haciendo política. Y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política. Yo quiero que los derechos humanos sirvan para los derechos humanos. Porque contra lo primero que pelean los derechos humanos... Y esto me lo enseñó Es Trasera. Una vez que me encontré con él, y agradezco a Dios porque ese tipo se murió de pena. Lo primero que pelean... Contra lo primero que pelean los derechos humanos, antes que nada, es contra los gobiernos. Que son los primeros que pisotean los derechos humanos. O sea... No... No... No...